¡Suscríbete al canal! 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 Sembrado por la fuerza de mi padre Y desde entonces empecé a buscar La esencia de mi ser Le pregunto al sembrador del maíz La vendedora con pelo gris Le pregunto al artesano Y me lanza hacia el cielo Con una flecha al sol Una flecha al sol Una flecha al sol